espero que no pienses que estoy intentando soprenderte a base de hacer distro hopping nada más lejos de mi realidad como bien sabes mi distribución de cabecera mi distribución preferida es ubuntu y mi entorno de escritorio no me es él y creo que lo va a seguir siendo durante un tiempo sin embargo como bien sabes en una partición de mi equipo siempre tengo a linux min para probar las aplicaciones en esta distribución y en concreto en cinnamon que es mi otro entorno de escritorio preferido la cuestión es que recientemente con el objetivo de empezar a migrar todas las aplicaciones a la nueva LTS de ubuntu a la 20.04 a focal fossa he instalado la versión de desarrollo de ubuntu es decir la 20.04 y me he encontrado con un pequeño problema y es que no puedo utilizar mis dos pantallas bueno realmente las tres la que viene integrada en el portátil siempre la estoy utilizando pero las otras dos solamente puedo utilizar una de ellas y es que como ya he comentado en algún episodio del podcast o en algún artículo yo siempre estoy utilizando tres pantallas utilizo tres pantallas más que nada por comodidad porque en una siempre tengo abierto lo que estoy trabajando y en el otro normalmente lo utilizo de documentación así que no poder utilizar las tres pantallas pues para mí representa un verdadero incordio y es tan incordio que ahora estoy utilizando como entorno de desarrollo linux min y el de pruebas ha pasado a ser ubuntu en concreto no me sé así que en este nuevo episodio del podcast te voy a contar un poquito cuál ha sido mi experiencia porque he aprovechado para actualizar la versión de linux min que es lo que me he encontrado allí y cómo he cambiado mi flujo de trabajo para ser igualmente productivo en linux min soy lorenzo y esto es atareado.es este es el episodio número 145 un podcast sobre linux, ubuntu, android y open source aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio montar un servidor de páginas web en un nuevo eps hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente vamos cualquier cosa que quieras hacer con linux seguro que la vas a encontrar aquí antes que nada quería comentarte cómo he determinado o por qué ha venido esta aventura a llevarme a linux min y es lo que te he adelantado anteriormente en la introducción del podcast por esto de las tres pantallas como sabes y si no te comento yo actualmente tengo un portátil donde solamente tengo una entrada hdmi y no tengo más entradas bueno el resto de entradas son entradas usb con lo cual necesito convertir la salida hdmi de la pantalla de una de las pantallas por convertirla a usb para entrarla directamente al portátil esto lo he estado haciendo con un chisme que he comentado en un artículo el artículo que dejo en las notas del podcast que es sobre cómo convertir precisamente de usb a hdmi y necesita un controlador un controlador que tienes que instalarlo para que todo esto funcione correctamente ¿qué pasa? que cuando he ido a instalar este controlador en Ubuntu 20.04 en la versión de desarrollo en la Focal Fossa no he podido ha sido imposible probablemente no le he dedicado el suficiente tiempo no le he dedicado el suficiente tiempo pero es que tampoco se lo quiero dedicar porque actualmente tengo mucho digamos tengo mucho por producir y poco tiempo así que he preferido cambiar directamente a Linux Mint utilizar Focal Fossa única y exclusivamente para hacer las pruebas hasta que esté disponible el controlador y ya pasarme de nuevo a Focal Fossa ahora bien si quieres que te diga la verdad me voy a pasar a Focal Fossa eso lo tengo muy claro y tanto es así que he hecho un pequeño script que lo que hace es cada hora creo recordar o cada día no, cada día efectivamente cada día lo que hace es monitorizar la página web donde se colocan los drivers del controlador que estoy utilizando de manera que en el momento que se actualice la página web pues yo recibiré un mensaje en Telegram o a lo mejor en otra aplicación ya te contaré un poco más adelante diciéndome que efectivamente ya se ha actualizado y pues iré allí tan tranquilamente me lo descargaré lo instalaré y espero que funcione perfectamente pero mientras tanto pues he decidido para no detener mi producción porque actualmente tengo una cola importante entre proyectos podcast y artículos por hacer pues he decidido pues migrar a Linux Mint o utilizar Linux Mint como vaya como entorno de escritorio Linux Mint con Cinnamon como entorno de escritorio y distribución de producción así que una vez te he contado toda esta parafarnalia sobre el Display Link vamos al turno y es contarte un poco pues mi experiencia con esta nueva versión de Linux Mint con la Linux Mint la 19.3 Tricia y la verdad es que me ha llamado mucho la atención me ha llamado mucho la atención porque cada vez está más orientada al usuario final cada vez necesitas hacer menos cosas en el terminal bueno yo te diría que no hace falta hacer ninguna pero bueno al final como siempre me empeño en terminar en entrar en el terminal pues es lo que tiene un poco sobre la instalación decirte que yo soy bastante reacio a hacer la instalación sobre una instalación existente quiero decir yo siempre instalo de cero desde un USB hago la instalación y de esta manera me aseguro que va a funcionar toda perfectamente no solamente esto sino que además no mantengo los archivos de configuración bueno no los mantengo los mantengo porque si que utilizo un sistema de funcionamiento de estos de .files pero lo que es el directorio de inicio mi directorio de inicio lo borro por completo y solamente me traigo aquellos archivos de configuración que me hacen falta sin embargo en este caso en esta nueva versión de Linux Mint he decidido instalarla sobre la que tenía no sé si tenía la 19.0 o la 19.1 bueno pues al final he decidido instalar efectivamente tenía la TESA que lo tengo ahí anotado pero no lo he leído es que soy así de melón tenía instalada la TESA y he instalado Tricia la verdad es que no me ha preocupado en exceso no me ha preocupado en exceso porque realmente no estoy haciendo nada del otro mundo al final simplemente estoy haciendo una actualización sobre un Ubuntu Bionic una instalación sobre un 18.04 ligeramente modificado pero no estoy cambiando drásticamente de versión no estoy pasando de la 18.04 a la 20.04 no, no no estoy haciendo eso con lo cual no me preocupa nada pero lo que me ha llamado mucho la atención es la forma de realizar la actualización y es que simplemente desde la aplicación de administrador de actualizaciones hay una pequeña opción que te dice la posibilidad de actualizar a Linux Mint Tricia si estás en el momento te permite le das y funciona pero la verdad es que me ha funcionado a las mil maravillas ha sido además muy rápido no te sé decir a lo mejor 15-20 minutos una cosa así ya tenía todo instalado y funcionando luego he aplicado lo de las .files que comenté en algún podcast si te interesa me lo dices y hablaré sobre ello nuevamente y ya está aparte de esto pues aparte de esto he tenido que instalar algunas de las aplicaciones que traen por defecto si instalas Linux Mint Tricia de cero quiero decir yo al instalar Linux Mint Tricia sobre la Linux Mint anterior sobre Tessa estas aplicaciones no las he instalado pero si tú te instalara de cero Linux Mint Tricia pues instalaría las aplicaciones que te voy a comentar a continuación son en concreto cuatro aplicaciones la primera es Celluloid que básicamente es un editor un editor un visor de vídeo que no es más que nome mpv lo cierto es que es un visor de vídeo que funciona perfectamente va muy bien muy sencillo muy ligero y además que admite casi cualquier cosa que quieras echarle la siguiente de las aplicaciones la he instalado por curiosidad aunque ya la conocía de sobra se trata de Genote que es una aplicación que sirve simplemente para tomar notas y es un fork del clásico una bifurcación del clásico Tomboy pero que consume muchos pero que muchos recursos yo creo recordar que Tomboy estaba hecho con Mono y Genote pues no con lo cual los recursos que consumes se notan muchísimo al final se trata simplemente de tomar notas yo actualmente pues estoy utilizando Beam y las notas las tomo en Markdown con lo cual esta aplicación simplemente la he puesto para ver qué tal es la siguiente de las aplicaciones que he instalado y que vienen por defecto es Drawing que se trata de una aplicación sencillita de dibujo no es más que una aplicación de estas que se utilizan habitualmente pues supongo que creo recordar que era el pin de Windows o una cosa así son aplicaciones para hacer pues dibujos muy sencillitos y sin ninguna cosa del otro mundo igualmente yo esta aplicación pues la he instalado pues más que nada para ver en qué consiste cómo funciona qué aspecto tiene como un poco el rendimiento más que otra cosa porque mi aplicación de cabecera para todo el tema de dibujo es Gimp y me encuentro tan cómodo utilizando Gimp que pues prefiero no meterme en camisa de once varas y luego la última aplicación y sobre la que también he comentado en alguna ocasión es NeoFetch es una aplicación que está chulísima la verdad está es para el para el terminal y lo que te muestra de una manera muy sencilla y muy recogida pues toda la información referente a tu sistema el hardware el software la distribución que tienes instalada un poco un pequeño resumen de todo esto de manera que en un vistazo lo tienes todo claro básicamente esto se utiliza mucho para compartir tu pantalla con esta información de manera que tú haces una captura de pantalla donde la captura de pantalla además verás recogido por la información de tu sistema hardware software etcétera etcétera algo muy sencillito y esto es básicamente lo que he hecho pues básicamente vaya para instalar la aplicación o sea para instalar Linux Mint y ver el funcionamiento luego me he encontrado con algunos cambios respecto a Ubuntu el primero de los cambios que me ha llamado mucho la atención es el menú de inicio del sistema o sea cuando arrancas el sistema cuando lo haces con Ubuntu la verdad es que sale un menú que es bastante parco te aparece allí pues si tienes distintas entradas en el group pues te aparecen las distintas entradas pero con línea de texto y bastante ya te digo bastante parco sin embargo en Linux Mint la verdad es que se lo han currado mucho y tiene un aspecto pues mucho más llamativo no quiero decir que esto sea mejor o peor aunque sí realmente es mejor porque creo que una de las maneras de acercar al usuario final es haciendo una interfaz de usuario lo más cómoda y lo más amigable posible y esto es parte de la interfaz de usuario con lo cual yo recomiendo pues que las cosas se hagan lo más visuales y lo mejores posibles respecto al funcionamiento de Linux Mint decirte que he tenido que hacer algunos pequeños cambios en mi flujo de trabajo normal y es que estoy tan acostumbrado a trabajar con Nomeshell que hay algunas cosas en las que me encontraba perdido pero me encontraba perdido más que nada por desconocimiento actualmente he hecho mano de los atajos de teclado he hecho mano de los atajos de teclado de una manera exagerada prácticamente intento no utilizar el ratón para nada hay veces que no sé ni dónde está el ratón en la mesa con eso te lo digo todo claro al encontrarme Linux Mint he encontrado caerían algunos detalles algunos atajos de teclado que no eran exactamente lo mismo lo cual es completamente lógico uno de los modos que utilizo más habitualmente es el modo de exposición donde al apretar la tecla super en Nomeshell te pone todas las ventanas de todas las aplicaciones que estás utilizando y es muy sencillo cambiar de una a otra mucho más que utilizando el atajo de teclado de Alt-Tap ¿qué es lo que sucede? que esto en Nomeshell perdona en Linux Mint no funciona exactamente igual en Cinnamon no funciona igual con lo cual pues al final digo oye lo primero que tienes que hacer es estudiarte un poco el nuevo entorno de escritorio que estás utilizando estudiate un poco cómo funciona en Linux Mint y a partir de ahí pues sigues trabajando porque es absurdo con lo habituado que estoy al uso de atajos de teclado pues no conocerlos bien ¿qué es lo que he hecho? pues efectivamente he hecho una recopilación de los atajos de teclado de esta manera he creado un fondo de pantalla productivo para Linux Mint básicamente si no sabes de qué te estoy hablando de qué te estoy contando de esto de los fondos de pantalla productivo te remito al episodio número 94 del podcast en el que te hablaba sobre todo esto de los fondos de pantalla productivo no solamente he actualizado los fondos de pantalla productivos correspondientes a Linux Mint bueno lo he actualizado lo he subido sino que además he añadido he añadido dos fondos de pantalla adicionales el de Firefox para que tengas allí recopilados todos los atajos de teclado correspondientes a Firefox y también el de Bass el de Bass está incompleto tengo que terminarlo pero bueno ya está subido ahí por si hay alguien que se anime también a meterle mano respecto a los atajos de teclado como te digo lo que he estado buscando básicamente es el efecto de exposición el modo exposición donde tienes todas las aplicaciones a un golpe de vista y esto al final se gestiona todo con el control alt y las flechas de teclado las flechas básicamente de manera que si lo haces hacia arriba control alt hacia arriba aparecen todas las áreas de trabajo mientras que si haces control alt hacia abajo lo que te aparece es básicamente las ventanas que tienes y las ventanas clasificadas según la pantalla o según el monitor en el que estás trabajando de esta manera es muy sencillo cambiar de una aplicación a otra es tan sencillo como pues pulsas control alt hacia abajo y luego vas cambiando de una pantalla a otra sencillo sencillo aparte de esto pues tiene algunas otras que son bastante sencillas como pueden ser la de control alt derecha y izquierda que te mueven a la área de trabajo anterior o siguiente y luego ya combinado con mayúsculas es decir control alt mayúsculas izquierda y derecha lo que hace es mover la aplicación a esa área de trabajo y por último y que no es nada despreciable es la de alt espacio que lo que hace es abrir el menú ventana no solo esto en los fondos de pantalla productivos en concreto en este de Linux Mint he incluido todos los atajos de teclados correspondientes a Nemo y tiene muchos y tiene muchos y muchos muy interesantes como por ejemplo la posibilidad de hacer una previsualización pulsando la barra espaciadora y cosas de este estilo lo cual evidentemente te mejora mucho lo que es la productividad utilizando utilizando Linux Mint por otro lado y para adecuar igualmente mi flujo de trabajo al funcionamiento de Linux Mint he cambiado la posición del panel cambiándolo de su ubicación natural que es la parte de abajo a su ubicación perfecta para mí que es la parte izquierda ¿por qué? porque no termino de comprender por qué todos los desarrolladores o por qué los que mantienen los entornos de escritorio se empeñan en poner una barra en la parte inferior o una barra en la parte inferior y otra en la parte superior o en la parte inferior solo el alto de la pantalla el alto del monitor es lo más pequeño que hay quiero decir si estás en una pantalla de 1920x1080 si estás utilizando de los 1080 una franja de 60 píxeles pues te estás comiendo mucho más que si estás utilizando en la parte de los 1920x1020 es que es de cajón con lo cual lo pongo siempre en la parte izquierda no solo porque venga en Ubuntu sino porque entiendo que es el sitio más razonable para el funcionamiento probablemente que esté situado en la parte inferior tenga que ver con los desplazamientos con el ratón que a lo mejor de esta manera tienes que desplazarlo menos no lo tengo claro pero como digo al fin y al cabo lo que hago de continuo es utilizar atajos de teclado con lo cual un problema menos otra cosa que he hecho por supuesto es añadir algunas aplicaciones algunas extensiones y algunas herramientas pues que seguro que te van a resultar interesantes lo primero por supuesto nada más instalar Linux Mint Tricia o nada más actualizar de Tessa Tricia lo primero que he hecho ha sido actualizar todos los repositorios y hacer un upgrade con lo cual pues han llegado actualizaciones recientes y ha quedado bastante en funcionamiento uno de los problemas que he tenido evidentemente ha sido al actualizarse el kernel he tenido que volver a instalar los controladores del Display Link esto ha sido un poco te diría yo que terrorífico porque cuando he actualizado Linux Mint cuando se ha actualizado el kernel creía que había vuelto a perder una de las pantallas lo cual ha sido casi traumático como te puedes imaginar pero nada ha sido instalar los controladores ya funcionar perfectamente una vez hecho esto bueno pues lo primero ha sido instalar los codecs y a continuación pues he instalado algunos de los repositorios que utilizo más habitualmente te voy a dejar en las notas del podcast estos repositorios pero básicamente son los que tienen que ver con TLP que lo que te permite es reducir o adecuar el consumo de recursos de tu equipo luego por supuesto el repositorio de Jim para tener Jim a la última versión que vaya que es lo que estoy aprovechando al máximo y luego otro repositorio bastante interesante que es Stacer que lo que te permite es una aplicación que inicialmente ya conté que estaba desarrollada utilizando Electron pero ahora ya no y lo que hace o lo que te permite es limpiar tu entorno de escritorio tu distribución dejártela lo más aseada posible quitando pues aquella basura o aquello que ya no estás utilizando y estas cositas y luego por supuesto he añadido dos repositorios el primero de los repositorios es atareado barra atareado para instalar my weather indicator y otras aplicaciones y por supuesto atareado barra nemo extensions para instalar todas las extensiones que he ido desarrollando para nemo lo cierto es que he aprovechado para actualizar my weather indicator para linux min y estoy actualizando también todas las extensiones de nemo para poder aprovechar al máximo las capacidades de esta versión y por último se me olvidaba comentarte que también he instalado el entorno que utilizo habitualmente para desarrollar es decir Visual Studio Code en este sentido comentarte que en las notas del podcast te digo como he instalado Visual Studio Code y verás que no estoy utilizando ningún repositorio pero esto tiene trampa y es que resulta que cuando te instalas el paquete de Debian de Visual Studio Code directamente te añade el repositorio de Visual Studio Code a tu aplicación a tu aplicación perdón a tu entorno de escritorio a tu distribución a tus repositorios vaya de manera que la próxima vez que se actualice Visual Studio Code no te tienes que preocupar porque ya tienes añadido de manera automática el repositorio y se va a actualizar esto es algo que he pensado hacerlo para algunas de las aplicaciones de manera que simplemente te tengas que descargar el paquete y actual y él sea el encargado de añadirte el repositorio no sé no sé qué opinas tú sobre esto de añadir los repositorios de manera automática qué idea tienes si te parece bien o no no sé y luego algunas cositas raras que me he encontrado con Linux Mint y es que al final no todo podía ser tan maravilloso con Linux Mint bueno ni con nada o a lo mejor simplemente es un pequeño detalle un pequeño problema y luego desaparece lo primero que me he encontrado es que al hacer scroll al utilizar la barra de desplazamiento en el navegador en Firefox la imagen parpadea la página web está parpadeando y no termino de entender por qué es algo que me llama la atención no he profundizado porque como digo ahora mismo estoy muy liado con el tema de la producción de podcast y todo esto y no le quiero dedicar tiempo lo averiguaré tarde o temprano mirar a ver cuál es el problema luego otro de los problemas que me he encontrado es que al desplazar una ventana de una aplicación a otra desaparece esto sí que ha sido una cosa puntual ha sido en un momento no sé exactamente si ha sido cuando instalé los controladores y ahora ya no sucede pero me ha pasado en fin son cositas puntuales que yo no les he dado mucha importancia pero ahí están total es mirarlo y pegarlo un vistazo así que nada esto es un poco pues lo que he hecho bueno contarte contarte que por supuesto he instalado además de Staser he instalado por supuesto Jink Inkscape VLC por supuesto My Weather Indicator Pomodoro Indicator Habits que es la aplicación reciente que he desarrollado para medir mis hábitos con el teclado y el ratón y por supuesto Touchpad Indicator todo esto lo dejo en las notas del podcast por si te sirve a ti de ayuda para instalar o si tú tienes alguna recomendación de qué instalar o qué es lo que haces tú en fin espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y que compartas con todos tus instalación o lo que tú hagas o aquellas cosas que difieren del modo que te he contado yo en fin cada uno lo hacemos de una manera y siempre hay algo que aporta tu forma de instalar al resto en las notas del podcast que encontrarás en atariao.es barra podcast barra 145 están todos los enlaces que he mencionado a lo largo del mismo decirte que he dejado también dos enlaces correspondientes a ebox y apple podcast para que te lleven exactamente y puedas hacer allí una valoración hasta el posible positiva del podcast y así darlo a conocer a más gente recordarte que este es un podcast adscrito o suscrito a la red de podcast de sospechosos habituales y que puedes suscribirte a esa fantástica red de podcast en fitpress.me barra sospechosos habituales y por último y como te digo siempre recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con linux y con linux min mejor que mejor un saludo y nos escuchamos el próximo jueves ¡Suscríbete al canal!